Solo es el camino, y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Gracias, primero por haber confiado, por haberme dado el mando, pero también perdón o disculpas si no logré lo que a lo mejor pensábamos o queríamos. Simplemente es esto. Nada más. Muchas gracias. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Bueno, muy contento por celebrar esto que está pasando hoy. Nadie se despide, nadie se va. Esto es un nuevo ciclo que está pasando. Hemos tenido un muy buen año, un año duro, de mucho trabajo. Nos sorprendió la naturaleza, nos sorprendió el país. Pero los rotarios supimos estar a las alturas circunstancias. Anoche estuvimos en Chacabuco, haciendo el cambio de presidencia. Hablábamos de este tema también, ¿no? Donde lamentablemente dos ciudades como Chacabuco y Salta fueron las más golpeadas en agosto del año pasado. Y los rotarios supimos estar al frente, los rotarios supimos estar demostrando lo que es un liderazgo en una circunstigencia como esa. Y quizás no estábamos acostumbrados a tener ese tipo de trabajos sociales o quizás no estábamos acostumbrados a que Rotary tenga ese tipo de trabajos sociales. Pero el mundo cambió, la sociedad cambió y Rotary también está cambiando. Y estamos teniendo una penetración social muy importante en todos los clubes y en todas las comunidades. Hoy Rotary es parte de la sociedad. Hoy Rotary no mira más. Por la ventana de lo que está pasando en el mundo, sino que es un actor fundamental de lo que está pasando en la calle. Yo, Walter Daniel Testa, asumo como presidente del Rotary Club de Salto y me comprometo a cumplir en la medida de mis posibilidades las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de presidente de manera digna, ética, por el bien del club y la comunidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.